Cobertura en la que puedes confiar. Esto es Telenoticias Laredo, a las 5. ¡Ya fueron señores, ya fueron! ¿Te resultan familiares estas imágenes que tienen pantalla? Bueno, esta tarde en Telenoticias. Nueva caravana de migrantes está en camino a nuestro país. Y esta tarde ingresaron en estampida, como puede ver, y sin permiso a Guatemala. Que tendrá el resto de la historia en tan solo minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por sintonizar Telenoticias. Les saluda Miguel Amante. Así están las cosas por el barrio. Le cuento que un joven de tan solo 20 años de edad fue arrestado en relación a una balacera ocurrida anoche al sur de Laredo. Esta es la nota del día. Déjeme contarle. Los hechos se registraron en una vivienda ubicada en la cuadra 300 de la calle Soria a las 7 y 30 de la noche de ayer miércoles. Una mujer de 27 años de edad recibió dos impactos de bala en el abdomen. Ahora bien, de acuerdo a la policía, el sospechoso y la víctima no se conocían. Sin embargo, las autoridades no dieron más información sobre el por qué ocurrió esta balacera. Gracias a testigos que estaban en la escena, pudieron identificar al sospechoso. La persona fue identificada, fueron por ir a su casa, lo arribaron aquí a la comandancia. Le dieron una busca en su casa y ya con eso tuvieron suficientes hechos para aplicarle los cargos del asalto. El arrestado fue identificado como Anthony Jacob Garza, de 20 años de edad, ahí lo tiene en pantalla, quien enfrenta cargos de asalto agravado con un arma de fuego.